Hoy celebramos a esos héroes silenciosos, los padres que forman parte de la gran familia judicial, a esos hombres que dedican su tiempo a la justicia y al mismo tiempo nos enseñan el significado del amor, la entrega, los valores, la fuerza y la integridad. Gracias papá por enseñarnos que la justicia no solo se imparte en los tribunales, sino también en los actos del día a día, que son los que nos marcan de por vida. Feliz día papá.